Pero las organizaciones agrarias cuando se concentran, como hace poco hubo la concentración de COA, ya miran al gobierno para que se preocupe de mantener, que se cumpla el cupo de entrada de terceros países de la Unión Europea, que se vigilen las aduanas, que se paguen los aranceles correspondientes. Ya lo que los sindicatos de la organización agraria hablan ya de que la OPCH y las empresas de cooperación pongan en marcha los mecanismos de retirada, pero no miran al gobierno, yo creo que es una alegría. Y en los dos años que lleva gobernando el Partido Popular en el gobierno de la nación, pues no hemos visto ninguna demanda de las organizaciones agrarias, ni de CEPES, ni de ninguna entidad, ni de ninguna FAECA, en fin, de ninguna organización que enfrenta la agricultura que le pida al gobierno que se mantenga el cupo o se pague los aranceles correspondientes por parte de productos que vengan de terceros países.